El día de hoy te vengo a invitar al servidor de Hitcraft, un servidor que acaba de abrir sus puertas. Este servidor solamente funciona en Minecraft Java de momento, de hecho ya están trabajando para hacerlo compatible con Bedrock. Si quieres unirte toda la información la tienes en la descripción, por ahí vas a tener la IP, el Discord y también el link de la tienda en caso de que quieras comprar algún rango. Quédate el video completo ya que este servidor está bastante completo, tiene sistema de trabajos, de minas, de todo un poco, así que ahora sí comenzamos con este video. Antes de comenzar con este video te quiero invitar a que si está dentro de tus posibilidades puedes convertirte en miembro del canal. De esta forma puedes apoyarme a que yo siga trayendo este contenido, aquí en pantalla tienes las últimas 3 personas que se unieron, muchísimas gracias y bienvenidos. Y ahora sí vamos a pasar a la review como tal, al inicio cuando entren van a aparecer aquí en este spawn. Es importante mencionar que por apertura una vez que entres así tal cual vas a tener el rango VIP gratis. Este rango nos da una serie de beneficios como volar, un kit totalmente gratis, este lo puedes reclamar con el comando barra ayuda, te va a aparecer este menú. Aquí solamente seleccionas esta opción y lo vas a tener por aquí, ahorita no puedo reclamarlo porque lo hice hace 2 días. Lo puedes ir reclamando cada 3 días y lo puedes hacer desde este menú. El otro beneficio es con el comando barra fly, de esta forma puedes ir volando a donde tú quieras. De momento no tienen una fecha para quitar esto así que todos los que vayan entrando van a tener estos beneficios. Una vez dicho esto aquí tienen un cartelón donde vienen los comandos básicos del servidor como el de las zonas que es con barra warps. Tienen también el de barra money para ver su dinero, también aparece en la parte de la derecha. En este caso yo ahorita tengo 1500 monedas porque de hecho hicimos un directo aquí en mi canal hace un día. Estuve jugando con todos ustedes así que a lo mejor pronto estaremos de nuevo. Vayan uniéndose y equipándose. Igual por aquí tienen el comando de barra ayuda que según yo es el más útil de todos. Nos van a abrir este menú, aquí tienen sus estadísticas dentro del servidor. Tanto el rango que como ya lo mencioné vamos a tener este rango VIP. La conexión es más que nada su internet, cuándo ingresaron por primera vez. Cuánto terreno tienen disponible para reclamar. Ahorita les voy a estar enseñando cómo se hace porque es de una manera diferente. Y también por aquí tienen lo de los set homes. Aquí ya vimos cómo se reclaman los kits, lo pueden hacer. Y aquí abajito tienen lo de su dinero para ver cuánto tienen. Van a tener acceso a este ender chest que es como una mochila que pueden abrir directamente desde este menú. También van a tener la zona de subastas que es donde los usuarios venden algunos ítems. De momento hay muy pocos porque el servidor es relativamente nuevo, pueden ir checando las ofertas. Y si les gusta algún objeto lo pueden adquirir por aquí. También van a tener la zona de trabajos. Es importante que elijan el suyo para que empiecen a obtener dinero. Hay diferentes como talador, minero, constructor, excavador, granjero, sicario y explorador. Cada uno de ellos te dice por ahí la descripción cómo se gana dinero, cuántas personas hay trabajando. Y lo puedes llevar hasta el nivel 200. En este servidor te permiten tener hasta 3. Yo estoy trabajando de minero, de excavador y de talador. Por si quieren hacerlo de la misma forma pueden elegir esos 3. Con el rango que ya les mencioné les van a desbloquear un aura que sería esto que está alrededor de mi personaje. Como este bordecito celeste. Hay diferentes colores, cada uno pertenece a diferentes rangos. Algunos se compran en la tienda, otros son el de youtuber, otro es el VIP gratis que ya les mencioné. Así que lo pueden reclamar por aquí. Ya por último en caso de que quieran desactivar su scoreboard que sería esta parte de la derecha lo pueden hacer desde aquí. Y también pueden visitar lo que serían las zonas del servidor. Esto sería como tal los warps. Aquí pueden ir al end que esta zona está bloqueada. De hecho esta zona junto con la mina la van a tener bloqueadas ustedes. Para conseguir el acceso van a tener que visitar primero el bazar. Los van a mandar a esta casita con este NPC. Y aquí podemos desbloquear tanto habilidades como las diferentes zonas del servidor. En este caso ya vimos que estas son las dos que van a estar bloqueadas. Y te cuestan cierta cantidad de niveles de experiencia. La mina 70 y el end cuesta 20 ojos de ender. Aquí las pueden ir desbloqueando. Que de hecho para este video ya me desbloquearon la zona de la minería. Hay una mina normal con carbón y minerales básicos. Y también una zona con PVP que obviamente tiene mejores minerales. Pueden ir visitándolas por aquí. De esta forma pueden ir consiguiendo diamante, esmeralda, hierro, redstone. De todo un poco aquí en la mina. Otras zonas serían las misiones por aquí. Aquí van a tener a Artur. Me gustó mucho que hay misiones fáciles, intermedias y difíciles. Que de hecho estas todavía no las agregan. Aquí pueden ir checando cada una de ellas. Estas las pueden repetir cada día para obtener dinero. Y niveles para ir desbloqueando las diferentes zonas. Yo en directo completé esta que sería ordeñar a 20 vacas. Es de las más fáciles. Obtienes niveles y un poco de monedas bastante sencillo. También vas a tener una tienda donde puedes comprar diferentes objetos. Sería por aquí. Tienes también la zona de crates. Una zona con cajas donde si obtienes llaves puedes obtener diferentes objetos. Las llaves ya saben. Estas se compran ya sea en la tienda, participando en eventos. O a veces solamente por estar jugando aquí en el servidor también las regalan. Tienes una zona de PVP en caso de que quieras ir a pelear con gente. Una zona para encantar tus herramientas. Un mundo recursos donde puedes ir a farmear. Aquí tengan en cuenta que no pueden construir porque este mundo se reinicia cada cierto tiempo. Y por último algo que me gustó mucho serían las parcelas. Aquí pueden ir viendo los comandos para obtener la suya. Solamente ponen barra plot auto para reclamarla de manera automática. De hecho yo ya tengo la mía así que puedo ir con plot home. Vean que van a aparecer por aquí. Aquí pueden construirse su casa. Poner sus cofres. Que de hecho yo por aquí puse mi shulker para guardar unas cuantas cosas. Y de esta forma pueden obtener la suya. Si se ponen a explorar el survival. La forma de proteger una base o su casa. Van a tener que rodear una zona con vallas de cualquier madera. Van a tener que colocar un cartelón. Y van a tener que colocar este texto que serían los corchetes. RP, corchete. Y pasan un espacio y luego su nombre de Minecraft tal cual aparece. De esta forma van a poder proteger una zona. Ya les había mencionado aquí que pueden ir viendo cuántos bloques tienen para proteger. En este caso yo tengo 9000. De los cuales solamente he protegido 625. Así que podría fácilmente ampliar este cuadrado 10 veces. Y tendría pues mi zona bastante amplia. Esto fue lo que avanzamos en directo. De hecho todo esto de piedra no estaba antes. Como que me quisieron trolear. Incluso hasta un spawner de guardianes me pusieron por aquí. Pero pues en realidad no me importa mucho. Varia gente ya estaba construyendo su base por acá. Así que las coordenadas las tienen ahí a la derechita. Por si quieren visitarnos. Y construir algo por aquí cerca. Pero bueno amigos. Esto sería un poco de lo que contiene el servidor de Hitcraft. Espero les haya gustado mucho. Esperemos que ya pronto agreguen esa compatibilidad con Bedrock. Y podamos seguir jugando todos en directo. Ya saben que con su like y un comentario apoyan mucho estos videos. Ahora si sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente. Se cuidan mucho. Y bye. Bye. Aplausos. 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 ¡Gracias!